El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. El viernes estuvo en Buga y Refrío. 558 niños y niñas se graduaron del programa DARE en la Institución Educativa Técnica de Occidente. Después de 20 años, Gardia Sábal reaparece en la Plaza Pública. Y en deportes, Cortulúa a darlo todo contra el Deportivo Cali este sábado a las 4 de la tarde en el 12 de octubre. Plaza Cívica Boyacá será escenario de demostración de Stun, organizado por clubes de motociclistas del Valle. Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Comenzamos con las noticias del día. Un menor de edad resultó muerto en lo que fue, al parecer, un cruce de disparo registrado en el corregimiento de Agua Clara. Siendo las 11 de la noche del jueves anterior, las autoridades del segundo distrito fueron informadas de sujetos sospechosos que se movilizaban en una motocicleta. Llega al 123 una información sobre dos motocicletas que salen del sector de San Francisco, donde se movilizan cuatro personas, entre ellas una femenina. Las unidades del cuadrante 10 y cuadrante 11 hacen los cierres en el sector de la Virgen de Agua Clara, donde interceptan esas motocicletas. Una de ellas saca un arma de fuego y la dispara a uno de los policías. En la reacción policial, según las autoridades, se presenta un cruce de disparos que deja como saldo un menor de 15 años muerto y otro sujeto herido. Hay una reacción oportuna de este uniformado, utilizando las armas como está constitucionalmente, y pues hiere a estas dos personas. Uno de ellos fallece en el lugar de los hechos. De acuerdo con la policía, ya se tienen identificadas a las dos personas que se movilizaban en la otra motocicleta. Tenemos identificadas plenamente las otras dos personas que se movilizaban en la otra motocicleta, las cuales huyeron de este sitio. Son del callejón de los Garfios, el hombre y la mujer. Como les digo, ya los tenemos identificados. Por su parte, el uniformado que resultó herido presenta dos impactos con arma de fuego y se encuentra recuperando en un centro asistencial. Y en la tarde del pasado jueves, en el barrio Rojas, se registró un hecho de sangre que dejó como resultado una persona muerta y otra herida. Hacia las cinco de la tarde, la tranquilidad en el barrio Rojas se vio alterada tras un hecho de sangre que se presentó en la calle 22 con carrera 19 al interior de una peluquería del sector. Lugar en que los sicarios acabaron con la vida de Edgar Alexander Carmona, de 41 años de edad, quien era comisionista. Se nos presenta un homicidio dentro de una peluquería en el sector del barrio Rojas. De este caso, pues ya tenemos algunos alias suministrados por algunas personas que llamaron al 123. Igualmente, pues tenemos las características de la motocicleta en la que huyeron estos delincuentes. Al parecer, el hecho se registró mientras la víctima se realizaba un corte de cabello, siendo sorprendido por un sujeto armado, quien ingresa al lugar y acciona el arma de fuego, cegándole la vida de manera inmediata. Según la policía, el oxicio no presentaba amenazas en su contra. Sabemos que frecuentaba el norte del valle, que frecuentaba el municipio de Zarzal, igualmente el corregimiento de Salónica. Entonces, en eso, pues estamos investigando, pues, las causas, denuncias como tal ante la autoridad, como la Policía Nacional, pues no tenemos presente, no lo teníamos presente, pero pues continuamos en el esclarecimiento de este caso con unidades de inteligencia y Policía Judicial. Por su parte, el peluquero de ese establecimiento resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad. El crimen está siendo investigado por las autoridades competentes. Una tulueña de 22 años fue asesinada, al parecer, por un hombre que meses atrás había conocido a través de la red social Facebook. Se trata de María Isabel Ríos Rivera, quien fue hallada muerta con un disparo en la cabeza en un hotel de la ciudad de Kenigné, en Bogotá. Por su parte, las autoridades están detrás del presunto responsable de esta muerte violenta, teniendo como evidencia los videos de las cámaras de seguridad ubicadas en esa residencia. El cadáver de María Isabel Ríos será trasladado las próximas horas hasta el municipio de Tuluá, en donde este sábado se le dará cristiana sepultura. Empleados del hospital Tomás Uribe Uribe definieron que no cerrarán las puertas del centro asistencial, solo recibirán emergencias vitales como lo venían haciendo. Después del ultimátum que dieron el personal del hospital Tomás Uribe Uribe, el médico Jairo Torres explica qué decisión tomaron. Nosotros, los médicos del hospital Tomás Uribe Uribe, nos reunimos ayer, hicimos una asamblea general de los médicos y de los especialistas y decidimos que el hospital no se debe cerrar. Estamos haciendo la exigencia desde el primer día. El Estado nos debe garantizar el nivel 2 completo. Nosotros sabemos de especialistas que han trabajado aquí, que tienen toda la voluntad de regresar a trabajar aquí, pero que hay unas condiciones mínimas. Según el médico Torres, en la mañana de este viernes sostuvieron una reunión con la gerente del hospital y esta les manifestó que no había recursos, pero aún así debían retornar sus labores. Nosotros le propusimos a la gerente actual, pague dos meses y negocie. Nosotros hacemos el esfuerzo para que lleguen cantidades especialistas y volvamos a empezar, a pesar de que lo que nos deben son cuatro meses. Pero la gerente no tiene voluntad. Les voy a decir, hay una cantidad de dinero que está por entrar a la institución, ella nos dice que esa plata no ha llegado, el secretario de salud dice que sí, ella que no y luego que sí. Hoy se reunió con toda la comunidad del hospital a las 10 de la mañana y les dijo, no, yo no tengo plata, pero tienen que volver a trabajar. Ya los 10 minutos pagaron un mes de los cuatro meses. Eso tiene que saberlo la gente. El personal del hospital Tomás Uribe Uribe no está de acuerdo con la gerente actual y espera que un representante de los trabajadores que laboren el centro asistencial pueda llegar a manejar este. Nosotros inclusive estamos haciendo la propuesta, si es factible que los mismos empleados, los médicos, los especialistas nos demos la pela y arranquemos a uno o dos meses y empecemos a trabajar entre todos para empezar a facturar, pero no con nuestra administración. Que nosotros pongamos la administración de este hospital porque no aguantamos más a la clase política, y su corrupción. Estaremos muy pendientes del avance de esta noticia. El senador Álvaro Uribe Vélez visitó a los municipios de Buga y Río Frío en la mañana de este viernes, en el marco del recorrido por el norte del Valle del Cauca, en las localidades donde hay candidatos por el Centro Democrático. El expresidente fue recibido con pancartas y expectativa por parte de la población de Río Frío y Trujillo, tanto de la zona rural como urbana. Tuvo tiempo para compartir efusivos saludos y luego en Tarima recibió una emocionante bendición de parte del párroco de Río Frío. Yo sé que él tiene mucho trabajo y lo que me han pedido es una bendición, no un discurso. Pero señor presidente, hoy el Papa Francisco le decía a los gobernantes del mundo, amén al hombre, al que sufre, al que llora, al que está en la calle, al que está desnudo, que Dios y la Virgen Santísima lo protejan siempre. Luego compartió con el candidato a la alcaldía por el Centro Democrático, Pía Francisco Álvarez. Tuvo tiempo para referirse a las negociaciones de paz en La Habana y su opinión de la misma. Nos han engañado, nos están presentando lo que no es cárcel como que fuera cárcel. Lo segundo, legalizan el narcotráfico. ¿Cómo les parece? La FARC le dijo a un fiscal de la Corte Penal Internacional que ellos han estado en el narcotráfico porque los campesinos no tenían alternativa. Ignorando todos los esfuerzos de los diferentes gobiernos de Colombia por los cultivos sustitutivos. La FARC han estado en el narcotráfico para financiar sus atrocidades. Por eso a nosotros nos parece sumamente grave legalizar ese narcotráfico, considerarlo como un delito que queda en la impunidad. El expresidente dialogó por varias horas con la comunidad de Río Frío y luego siguió su recorrido hacia Bolívar, en los municipios del norte del Valle. Y los estudiantes de la Institución Educativa Técnica de Occidente se graduaron en el programa DARE por medio del cual la Policía Antinarcóticos busca prevenir a los niños en los jóvenes de constancias psicoactivas. Con una ceremonia especial realizada en el auditorio de la Institución Educativa Técnica de Occidente, la compañía antinarcóticos de la regional número 4 llevó a cabo la clausura del programa DARE que busca prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en niños y jóvenes. La prevención es el futuro en la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo a la nueva política del señor presidente, la nueva estrategia es focalizar y enfocar todos nuestros esfuerzos a la prevención al consumo de drogas. Entonces este programa DARE nos está ayudando y tenemos que fortalecerlo como estamos haciendo el día de hoy. En total fueron 558 estudiantes quienes se graduaron en este programa luego de una capacitación por parte de los uniformados. Fueron capacitados durante 15 días, 15 días por parte de los 10 instructores del programa DARE que tenemos por parte de la compañía antinarcóticos regional número 4 en clases de una hora diaria en los diferentes cursos que están de tercero a noveno bachillerato. Johan, ¿qué aprendiste en este programa DARE? Que no debemos tener drogas y no debemos tener malas compañías y confiar en lo que nos dicen nuestros pares para poder seguir adelante. No se puede confiar en los extraños que si le ofrecen algo y que no se puede hacer bullying. Y que si les regalan algo no recibirlo. La policía ha capacitado a más de 6.000 estudiantes a través del programa escolarizado DARE en diferentes planteles del municipio. Y espere después de comerciales el regreso a la plaza pública del ex gobernador y escritor Gustavo Álvarez García Zaval. Ya regresamos. Continuamos en CNS Tuluá con toda la información para el departamento del Valle del Cauca. Pues el grupo político Mira le brindó su total apoyo al candidato a la alcaldía de Tuluá, Gustavo Vélez. En un evento donde se contó con una gran cantidad de personas, el senador por el partido Mira, Miguel Vergüez, se refirió sobre el apoyo brindado a Gustavo Vélez. Y de esta manera decirle a Tuluá que con una unión, con una unión transparente, una unión concertada con la comunidad de cara a la prensa, de cara a la comunidad, es posible sacar adelante el municipio. Según el senador, el partido aludó todas las propuestas de los diferentes candidatos. A todos ellos los escuchamos, pero después de haber estudiado las hojas de vida, el programa de gobierno, la aceptación de nuestras propuestas y sobre todo el respaldo masivo de nuestras bases, se ha tomado hoy esta decisión de apoyar a Gustavo Vélez. Por su parte, el candidato Gustavo Vélez se refirió a ese apoyo y adhesión por parte del Mira. Es un compromiso serio, transparente, no solamente ante la organización, sino ante la ciudadanía. Mira representa también gente buena, gente honesta, transparente, gente que cree en nuestra propuesta de cambio, gente que nos va a acompañar decididamente a construir las propuestas que nosotros hemos trabajado. El partido político Mira no tiene candidato propio hacia la alcaldía en Tuluá ni tampoco a la gobernación del Valle. Y en el barrio Panamericano, el candidato a la alcaldía Martín Incapié realizó un nuevo caseo presentando cada una de sus propuestas para la comunidad. Martín Incapié recorre a los barrios hablando sobre vivienda. Subsidio de vivienda para mejoramiento de vivienda para los campesinos y voy a traer la vivienda gratis para los desplazados. Así que la necesidad suya de vivienda la vamos a suplir con este programa. Así que me invito a que me apoye, que hagamos un trabajo conjunto para que la voluntad de ustedes los ciudadanos se pueda cumplir. Y la voy a cumplir Martín Incapié porque aquí es con ustedes directamente nuestras alianzas. ¿Le parece buena esta alianza? Buena. Listo, bueno, muchas gracias. Hasta luego, bueno. Aquí se la dejo. Bueno, hasta luego. Apoyo para los artesanos y compromiso real de cumplirles. También comprometí apoyar los proyectos puntuales de los artesanos. Si los artesanos se organizan efectivamente bien, lo que quiero es promocionar y apoyar a las microempresas. Pero vean Martín, la otra administración, la administración actual nos dijo eso. Nosotros presentamos un proyecto y nos dijeron que sí. Ahora esta administración nos dijeron que los concejales no dejaban hacer eso. Entonces se frena eso. Uno no sabe si en verdad creerles a un concejal o a ustedes, hermano. Como yo vengo buscándolo directamente a usted, no tengo maquinaria política. Entonces mi gobierno va a estar fundado en los ciudadanos y en los acuerdos ciudadanos. Mis principales alianzas son con los ciudadanos. De modo tal de que aquí hoy le quiero decir que tenga la plena seguridad porque mi compromiso es directo con ustedes. Yo ya en mi programa de gobierno incluí eso y eso es obligatorio, la plaza de los artesanos. Así que este es el candidato de los ciudadanos y por eso lo vamos a cumplir hoy. Así que espero contar con todo su apoyo. Cuente conmigo y con el voto de mi esposa. Y también escucharás inquietudes en materia de seguridad. No podemos ir al parque porque está el vicioso, porque está la muchacha que está parada esperando al cliente. Que vago, entonces eso no... para mí no se justifica eso. Y que esté en todo el frente de la alcaldía municipal. Eso lo decía yo a ella, la alcaldía. Todo el frente de la alcaldía. Por eso yo estoy proponiéndole a los tulueños más autoridad, más gobierno. ¿Qué significa eso? Es hombre, el espacio público. Hombre, un sitio tan importante, tan emblemático de la ciudad, que esté tomado por personas que realmente, por ejemplo, están dedicadas a la prostitución. Personas que están dedicadas es a... Allí hay ventas de alucinógenos en el parque de Ollacá. Allí hay comercio de cosas que no se saben de a dónde salen. Y lo más triste es que está tomado por ciudadanos que no permiten que el resto, la gran mayoría de ciudadanos, lo podamos disfrutar. Es nuestro parque principal. ¿Usted hace cuánto vivía aquí en Tuluá? Era como unos 17 años más o menos. Bueno, mire, yo me acuerdo, estaba muy sardino. Y en ese parque, ahí iba la familia. Allá, ¿cuántos tulueños se conocieron, se enamoraron y se casaron producto? ¿Cuántos novios no iban a ese parque? Allá, la pileta de los zapitos. Hay una pileta muy bonita donde usted le echaba monedas, donde usted se entretenía, donde se llevan los niños a correr, a jugar. Hoy no se puede hacer eso. No, hoy no, no se puede. Por eso Martín Incapié, su compromiso es recuperar ese parque, entre otras cosas. Más autoridad, más gobierno, más que haya mayor participación de los ciudadanos y acceso a la recreación. Los niños tienen que tener acceso a la recreación. No hay parque, porque casi aquí no hay parque. No hay parque, y ese va a ser una prioridad. Así que yo le invito a que me acompañe, que me apoye, para que juntos, puesto por los ciudadanos, realmente podamos hacer un buen gobierno. Eso es lo que yo le ofrezco a los tulueños. Aquí no pueden haber imposiciones ni de jefes políticos ni de jefas políticas. Aquí son ustedes, los ciudadanos, los que tienen que elegir al alcalde y mi compromiso es con ustedes. Mi principal alianza es con los ciudadanos, para hacer un buen gobierno. La acogida del candidato Martín Incapié, por parte de los habitantes del barrio Panamericano, fue la esperada. Esta noche desde el barrio Panamericano, con mi equipo de trabajo visitando las comunidades, presentando nuestra propuesta. La seguridad es fundamental. Por eso con Martín Incapié, los tulueños y las tulueñas van a tener más autoridad, más honestidad, más gobierno y más seguridad. Con Martín Incapié tendremos más seguridad. Y el candidato a la alcaldía, John Jairo Gómez Anguirre, recorrió la vereda Cienegueta para dialogar con los habitantes. Asimismo, el aspirante al primer cargo se encuentra escuchando a los ciudadanos en el semáforo del municipio. El candidato a la alcaldía, John Jairo Gómez, expresó que para él lo más importante es el contacto con la comunidad. Por esta razón ha recorrido los diferentes sectores de Tuluá, tanto urbanos como rurales. Estos últimos 30 días de campaña deben ser un contacto directo del candidato con el ciudadano que elige. La voluntad del pueblo debe hacerse en contacto directo. No se trata de avasallar la ciudad con vallas y pasacalles, sino de llegar directamente con propuestas y una hoja de vida y una presencia permanente durante más de 20 años en la ciudad, para que la gente reconozca el trabajo y nos dé su voto en octubre. El aspirante al primer cargo viene desarrollando un trabajo con la comunidad de Cienegueta que le expresó el apoyo total a su candidatura. Tres compromisos son los que ha adquirido John Jairo Gómez con los habitantes de la vereda en caso de llegar a ganar las elecciones. Cuando ellos hemos hecho un trabajo de compromiso de titulación de predios, a ellos no hay que venir a decirles que los van a reubicar. No, la gente de Cienegueta es feliz en su caserío, es feliz en su vereda y nosotros tenemos que titularle los predios para que cuando tengan escritura, ellos puedan acceder a mejoramientos de vivienda que el mismo municipio va a gestionar ante el Ministerio de Vivienda. Entonces titulación de predios dos, recuperar el polideportivo y tres, el puesto de salud para la vereda. Este momento se compromete con nosotros la titulación de nuestras tierras, que es muy importante para la comunidad. Es una persona muy, muy humana, muy humanitaria, es una excelente persona, es muy humilde, es una persona que a la hora y a donde nos lo encontremos, lo que necesitemos de él, inmediatamente está presto, como dice, de la gente para la gente, es verdad, es excelente. Le voy a dar mi voto, él es mi familia, porque en estos días, no, él siempre, siempre ha estado aquí conmigo, desde hace mucho tiempo. Él es el único que se ha acordado, viene, y él es el único que se ha acordado de que un día de madre ha venido a dar el detalle a las madres, él se ha acordado de nosotros, y entonces si él se acuerda de nosotros, ¿por qué no nos vamos a acordar de él la última hora? Asimismo, el candidato a la alcaldía ha estado escuchando a los ciudadanos en los semáforos. Me parece un sitio para tener contacto directo, el candidato con la ciudadanía. Creo que el ciudadano debe tener la oportunidad de hablar con el candidato, de mirarlo, de reclamarle, de informarle, de instruirlo. Y ahí estamos nosotros muy contentos porque la gente reconoce en John Jairo Gómez Aguirre ese trabajo. Cuando estamos en los semáforos, el tema de la gente es huecos, falta de pavimentos, semáforos en el estado de atraso tecnológico. O sea, la gente cuando va en su vehículo, carro, moto, reclama malla vial. El tema de malla vial es otro compromiso que tiene John Jairo Gómez con la comunidad tulueña. Hay que abrirle más vías a la ciudad. La ciudad requiere vías que le quiten peso al centro de la ciudad. Unas, dos vías que comuniquen de oriente a occidente y le quiten peso a la calle 25, que es la única calle que hoy atraviesa Tulua de oriente a occidente, de la clínica María Ángela del aeropuerto. Y una vía que comunique norte a sur, paralela al río. Con eso le quitamos todo el peso al centro de la ciudad y aligera el tráfico de la ciudad. Y Gardiazábal vuelve a la política. Después de 20 años, el exgobernador y escritor Gustavo Álvarez Gardiazábal aparecerá en la plaza pública. En esta ocasión en el municipio de Trujillo. Voy a reaparecer en la plaza pública después de 20 años, mañana sábado, en Trujillo, en la gallera de ese municipio, para acompañar a un muchacho, Wilson Molina, que aspira a ser concejal de ese municipio por el Partido Conservador. Conozco a este muchacho, Wilson Molina, desde hace mucho tiempo. Es uno de esos que se tuvo que ir huyendo de la violencia hacia España. Y ya regresó. Y hoy en día trabaja ayudando a poner el internet en todas las fincas de esa montaña. Creo que es una manera de vincularme de nuevo a una actividad cívica y en Trujillo, en donde de alguna manera están puestos mis pequeños intereses económicos. Va a ser algo muy grato y enorgullecedor que a los 70 años vuelva a la plaza pública. Vamos a una pequeña pausa comercial a regreso. Esperen toda la información de nuestro equipo Corazón y todas las noticias deportivas en CNC Noticias Zuluá. Y llegaron las noticias deportivas en CNC Noticias para el centro y norte del Valle. Pues el director técnico del Cortuluá, Jaime de la Pava, se refirió al encuentro con el equipo azucarero de cara a la fecha 14 de la Liga Ávila. El director técnico del Cortuluá, Jaime de la Pava, se refirió al clásico Vallecaucano que se vivirá ese sábado en el estadio 12 de octubre. Estamos planificando el juego, creo que de la mejor manera. Estamos entrando en un momento ya en la recta final de la Liga 2. Tenemos 15 puntos en nuestro campo. Esperar que podamos sumar esos primeros tres de esos 15 que nos permita al final poder lograr la clasificación a los ocho. Jaime de la Pava reconoce que no será un partido fácil, pues el onceno azucarero buscará entrar nuevamente a los ocho de la tabla. No es una tarea fácil, pero indudablemente el equipo en la medida que haga lo que tiene que hacer, su actitud, su fútbol, vamos a estar más cerca a ese objetivo. Entonces, esperar hacer un gran juego, un nuevo juego importante para nosotros. Con la buena actuación que viene haciendo Cor Tuluá en la Liga, el director técnico del onceno tulueño espera ver el estadio lleno, pero es los hinchas del Cor Tuluá. Que la gente nos acompañe, que no veamos al rival llenando el estadio, sino que nuestra propia gente se compromete y llenamos nuestro estadio, con nuestra gente, con nuestro público. Día a día ir creciendo ese sentido de pertenencia frente a la institución. El balón rodará en el máximo escenario de los tulueños a partir de las cuatro de la tarde. Asimismo, el directivo del Cor Tuluá, Ignacio Martán, se refirió al clásico vallecucano a disputarse el próximo sábado 26 de septiembre. Veamos. En la fecha 14 de la Liga Águila, el Cor Tuluá se enfrentará ante el Deportivo Cali, equipo que se encuentra en la posición 11 de la tabla, mientras que el equipo corazón ocupa el octavo puesto. Felicidad con prudencia y con perseverancia, como siempre, esto es de perseverar y de creer, y con la paciencia suficiente para seguir con este proyecto, y la verdad que motivado, creo que con el Cali es un buen partido, para seguir sumando, para seguir afianzando estar entre los ocho, que es nuestro objetivo. Yo creo que, sin ser victoriosos, digamos que el tema del descenso ya se ha superado en un porcentaje muy alto, de modo que ahora es estar en los ocho, y por qué no soñar mucho más allá. Además del encuentro deportivo, este sábado a la una de la tarde, el canal que transmite el fútbol colombiano grabó un comercial sobre el Cor Tuluá en el estadio. Por esa razón, los hinchas que deseen participar podrán hacerlo. El único requisito es llevar camisetas y banderas del equipo corazón e instrumentos musicales. Y a los amantes de la moto velocidad, este sábado las motos de altos cilindrajes se tomarán a la Villa de Céspedes. Clubes de diferentes ciudades del departamento participarán de un evento especial, en el recorrerán además varias calles de Tuluá. 16 Riders Club es un grupo tulueño de motociclistas, que recorre las diferentes ciudades como una forma de entretenimiento. Es conocer gente, conocer amigos primero que todo. De ahí salir a conocer muchos sitios muy hermosos de Colombia. Entonces, este es como el principal film de nosotros. Es así como el Club Joar acabó un evento especial el próximo sábado con motociclistas de varias ciudades del departamento. El día sábado, si dos queríamos, a recibir tres clubes que vienen de dos de la ciudad de Palmira y uno de la ciudad de Cali. Los vamos a recibir y darle a conocer este hermoso municipio. Este evento se realizará en la Plaza Cívica de Boyacá, con el fin de dar a conocer la ciudad, a los motociclistas de los clubes visitantes y que a la vez la ciudadanía conozca acerca del club. Van a encontrar, primero que todo, muchas motos organizadas. No van a ver las motos de pronto que la gente acostumbra los viernes, sino algo muy diferente. No vamos a hacer piques para nada. Algo va a ser una rodada muy organizada. Vamos a intentar contar con el apoyo de la policía. De pronto nos puedan colaborar. Y brindarle un espectáculo de un amigo que tengo que va a hacer un show de Stump para nosotros y la gente que quiera ir a ver, bienvenido. Vamos a una pequeña pausa comercial. Ustedes quédense muy conectados porque lleven en todas las noticias culturales en Zona Rosa. Pronto se exhibirá el mediometraje Rebeca, una vida fácil, producida por Rubén Doreña y protagonizada por la expresentadora de Teluro, Viviana Raybosa. Ella nos cuenta hoy detalles sobre esta producción. Hola amigos de Zona Rosa, mi nombre es Viviana Raybosa y les voy a hablar del mediometraje Rebeca, una vida fácil. Bueno, Rebeca es un mediometraje grabado acá en la ciudad de Tuluá Valle, dirigido por el señor Rubén Doreña. Es un drama suspenso, tráiler, con muchos acontecimientos que muy pronto ustedes podrán ver en pantalla. Bueno, Rebeca fue una experiencia muy bonita. De hecho, desde niña siempre me apasiona el cine, la televisión y pues se dio esta oportunidad de interpretar a este personaje. Fue muy bonito ponerse en el lugar, en los zapatos de este personaje, interpretarlo y mostrarles a todas las personas, de hecho que acá en Tuluá hay cultura, que hay arte y que se pueden lograr muchas cosas. Bueno, aparte de la actuación, pues yo soy egresada a cena de la tecnología en mercado y ventas. Me gusta la parte comercial y pues desde niña siempre me ha gustado el cine y la presentación. También fui presentadora de CNC Teluro Producciones de la sesión Zona Rosa. Bueno, a los televidentes que nos están viendo en este momento que estén muy pendientes de Rebeca. Es una historia muy bonita. Fue grabada acá precisamente en la ciudad de Tuluá Valle con actores naturales. Solamente hay dos personajes que son de Bogotá, que ya han estado pues en otras producciones de RCN. Pero de resto todos somos personajes de acá, de la ciudad de Tuluá. Vamos a mostrar lo que es el patrimonio tulueño, el parque Boyacá, las calles de Tuluá. Entonces va a ser muy bonito. La idea es llegar muy lejos con este mediometraje que yo sé que a ustedes les va a gustar mucho. Además que tiene una historia muy interesante. Su productor Rubén Noreña reconoció que no fue fácil realizar este mediometraje en Tuluá. Bueno, la producción de este mediometraje duro porque ha sido sin mucho dinero. Ha sido con las uñas como dicen por allí, pero con muchas ganas. De hecho sí mucho talento. Saben ustedes que en Tuluá tenemos mucho talento tanto actoral como musical. Y pues afortunadamente puede contar con este tipo de personas, artistas de nuestra comarca. Artistas del centro del Valle, artistas de Andalucía. Gente reconocida como el maestro Osvaldo Franco, como Marilu Lama de la Canción. Todos ellos juntos para ayudarnos a hacer una buena producción como es Rebeca Una Vida Fácil. Rebeca Una Vida Fácil estará pronto al alcance del público. Los excelentes de Zona Rosa muy pendientes de este mediometraje Rebeca que ya está en YouTube. Y en la página de Facebook lo pueden encontrar como Rebeca Una Vida Fácil. De igual manera en YouTube como Rebeca Una Vida Fácil. Allí encontrarán el tráiler y muy pronto, no tenemos fecha en ese momento, pero más o menos en un mes estaría saliendo al aire Rebeca. Este es un trabajo investigativo para el profesor Ernesto Lozano de la materia de periodismo. Y este milagro que no ha tenido su novio. Rebeca Una Vida Fácil. Rebeca Una Vida Fácil. Rebeca Una Vida Fácil. Ay, qué vida tan difícil la que te tocó sufrir. No pues. Se confere si yo no sigo el pab... Para nada más. Esta es una invitación especial para las personas que les gusta la música. Pues los domingos en la mañana se está realizando la presentación de un show musical. Bueno, para los días domingo estamos retomando un encuentro que se hace siempre o se hacía mucho en los pueblos, en las pequeñas ciudades. Y es las retretas al parque. En este evento que hemos denominado Música al Aire, Música al Parque, vamos incentivando las diferentes manifestaciones artísticas sobre todo. La invitación es para que la ciudadanía se acerque los domingos a la Plaza Cívica de Boyacá. Estamos en las nueve de la mañana, antes de la mesa de diez, hacemos la presentación, entonces antes de consolidar ese encuentro con Dios, pues nos divertimos o nos disponemos con buena música, sobre todo música que le llega a las personas directamente. Asimismo, para los artistas que quieran mostrar su talento en este tipo de actividades, se pueden acercar a la Casa de la Cultura. En estos momentos estamos tratando de consolidar una agenda de nutrir, más bien la agenda de artistas, y pues estamos tratando de que se acerquen acá al Departamento de Arte y Cultura, y pues nos busquen, nos ubiquen y nos dejen sus datos, su hoja de vida, su lusur, para que tengamos, pues como alimentar de pronto más estos espacios. Este evento tiene como finalidad integrar a las familias en un espacio de sano esparcimiento. Balacera en Corregimiento de Aguaclara dejó un menor de edad muerto y un patrullero y otra persona heridos. Hospital Tomás Uribe no cerró sus puertas. Médicos y trabajadores seguirán atendiendo emergencias vitales de manera indefinida. Senador Álvaro Uribe Vélez de recorrido por el norte del Valle apoyando a candidatos a la Alcaldía por el Centro Democrático. El viernes estuvo en Buga y Refrío. 558 niños y niñas se graduaron del programa DARE en la Institución Educativa Técnica de Occidente. Después de 20 años, Gardia Sábal reaparece en la Plaza Pública. Y en deportes, Cortulúa a darlo todo contra el Deportivo Cali este sábado a las 4 de la tarde en el 12 de octubre. Plaza Cívica Boyacá será escenario de demostración de STUN, organizado por clubes de motociclistas del Valle. La Plaza Pública La Plaza Pública La Plaza Pública